Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo me crié en el barrio de San Juan de Dios No importa que digan que somos matones, que somos valedores cuando hay la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo me crié en el barrio de San Juan de Dios No importa que digan que somos matones, que somos valedores cuando hay la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Buenas noches, Guadalajara, Jalisco Para no ver sus manitas bien arriba, arriba, arriba Para nosotros es un honor estar esta noche con ustedes El grito mujer Guadalajara, arriba, arriba, Guadalajara, señores Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, 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 hermosa Quiero decirte una cosa Que conservas agua del mozo y de tus mujeres el fiel rebozo Guadalajara, 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 eres el alma más mexicana Guadalajara, 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 hostile En el proceso de dejarla, de vivir y de arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus besos y mi cuiso es perdón Tu futuro está en sus manos, si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella y a la vez, envenenarme con su dosis de hiel? Ella tiene un concibo y dulce la sustancia de mi amor, pero el control Su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Me encantó ser sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma con la sensatez Con su maldito veneno, esto se va a poner peor y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, lo moriré por una mujer Y como que no, nosotros si moriremos por las mujeres ¡Arriba las mujeres! ¡Qué bonito! Y agua de la llave ¡Eso! Tu futuro está en sus manos, si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella y a la vez, envenenarme con su dosis de hiel? Ella tiene un concibo y dulce la sustancia de mi amor, pero el control Su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Me encantó ser sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma con la sensatez Su maldito veneno, esto se va a poner peor y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, lo moriré por una mujer ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos agradecerle a toda la gente por tanto cariño Muchísimas gracias señores Yo quiero escuchar muy fuerte ese grito Uno piensa todo el tiempo que la vida Es igual a una película de amor Y que al final pues viviremos muy felices Para siempre Pero en verdad no existen más las fantasías Parece más una película de horror Si te descuidas te puede atrapar la vida Para siempre Antes que el final nos llegue ya Y las luces vuelvan a alumbrar la oscuridad Antes que no puedas distinguir la realidad Vuelve a mí ¿Qué se escucha? No te he olvidado Nuestra historia puede continuar si tú me sigues soñando Porque yo Dice Niña, dime si no vas a regresar Quisiera yo mejor morir en paz Tan solo por un beso ¿Y quién quiere un besito? ¡Del agua de la llave! ¡Qué bonito, señores! Duele más que tu traición sin despedida El no haberte visto nunca una vez más Si no regresas yo tendré la herida Para siempre Para siempre ¡Ven a los que se escuchan! Antes que el final nos llegue ya Y las luces vuelvan a alumbrar la oscuridad Antes que no puedas distinguir la realidad Vuelve a mí No te he olvidado Nuestra historia puede continuar si tú me sigues soñando Porque yo Porque yo Te sigo amando Niña, dime si no vas a regresar Quisiera yo mejor morir en paz Tan solo por un beso Niña, dime si no vas a regresar Quisiera yo mejor morir en paz Tan solo por un beso Esta canción nos abrió las puertas en muchos lugares Y queremos agradecerle a todos ustedes A la gente de la república que nos ha ayudado Muchísimas gracias Y que se escuche el grito Es el momento de que saquen su teléfono y nos graben señores Tengo un recuerdo bonito de nosotros ¡Agua de la llave! Hoy tengo sin querer Entre tanta gente del brazo de él Sigues igual de bonita Y miré en tu cara una linda sonrisa Me hice del disimulador Pero era imposible no seguir mirando Mi fe es tan feliz de su mano Que aunque yo no quiera Me duele aceptarlo Sé que no debo decirlo Sé que no debo decirlo Pero hay una duda Y se escuche el grito de su mano Y se escuche el grito de su mano Y se escuche el grito de su mano Que me olvidaste mi amor Sé que no debo decirlo, pero hay una duda Y haces caricias tocando su piel ¿A poco también al hacer el amor? Te muerdes los labios y pierdes la voz ¿A poco también? En él olvidaste mi amor ¿A poco también? Tú traicionaste mi amor ¿Eres ángelo o demonio? ¿Cuál será tu identidad? Dime si eres algo o fuego Dime toda la verdad Eres ángel cuando besas y me curas del dolor Siempre me llevas al cielo cuando hacemos el amor Pero eres todo un demonio si yo noto que me mientes Que me da en todo un infierno lo conviertes Si lo quieres simplemente pido yo Saber seguro es que el negro es lo único mi amor Que puede quitarme el sueño Ya no pienso más aguantar toda la identidad Ángelo o demonio dime con quién puedo hablar Dime que eres tú Dime cuál eres tú Dime cuánto menos si en ti puedo yo confiar Y si eres el ángel que me gustaría tener Te daría todo de mí Te daría todo de mi chiquitita ¡Mujeres! Simplemente pido yo Saber si cubres mi arreglo Es lo único mi amor Es lo único mi amor Que puede quitarme el sueño Y ahora pienso más aguantar toda la identidad Ángel o demonio dime con quién puedo hablar Dime que eres tú Dime cuál eres tú Dime cuánto menos si en ti puedo yo confiar Y ahora pienso más aguantar toda la identidad Ángel o demonio dime con quién puedo hablar Dime que eres tú Dime cuál eres tú Dime cuánto menos si en ti puedo yo confiar ¡Vamos con esto que ustedes ya conocen! De Bolanacar, Jalisco Amor, que desde hace tiempo No he podido olvidarte No he podido olvidarte Viverás muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Y de paso decirte que te sueño de diario Amándote Amor Sin nada en el cuerpo desnuda excitada Tú rompes mi pie Y hasta te veo dormido en mis brazos Y yo despertándome Una y otra vez Una y otra vez Amor Voy a perder los sentidos Si no logro Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que otra Se vuelva a repetir Mi fantasía Que ordinariamente me ames Es tan solo de pensar Tan solo de pensar Que te vuelvo a besar Mi corazón nervioso está Quédate Quédate Y sigue siendo mi fantasía ¡Chiquitita! Sería un encuentro Sería un encuentro de amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente me ames Tan solo de pensar Que te vuelvo a besar Mi corazón nervioso está Quédate Mi corazón nervioso está Quédate Quédate Damas y caballeros Niños y niñas Gracias por tanto amor Y tanto cariño ¡Dicen! Y se llama Lo Siento Te conocí Te conocí Y pues me enamoré Al verte sospechaba Que también lo ibas a hacer Y fallé En ti no había amor Pero no me importaba Pues decepcionado yo Y rogándote Tanto tiempo Yo pasé Que solo me quedaba Olvidarte mi amor Y ahora vienes tú A decirme Por Dios Después que te he olvidado Que me amas Que me amas Pero ya no te quiero Al mirarte solo Tengo un sentimiento No es amor No es dolor Lo que yo siento Es lástima Por ver Que tú me amas Y yo no lo entiendo Que después Que te rogué Por tanto tiempo Hoy dices Que yo soy Tu mundo entero Y creo Que en mi mundo No hay amor Para ti Lo siento Hoy Y rogándote Tanto tiempo Pasé Que solo me quedaba Olvidarte mi amor Y ahora vienes tú A decirme Por Dios Después que te he olvidado Que me amas Pero ya no te quiero No es amor No es dolor Lo que yo siento Es lástima por ver Que tú me amas Y yo no lo entiendo Que después Que te rogué Por tanto tiempo Hoy dices Que yo soy Tu mundo entero Y creo Que en mi mundo No hay amor Y para ti Lo siento Con la luz Porque queremos ver Esta noche A todos ustedes Con las palmas arriba El ritmo de nosotros Y vamos aplaudiendo Saint 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 A todos Saint Espíjate Waite Señoras y señores de Guadalajara, Jalisco, el inolvidable agua de la llave ¡Vámonos! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Vamos a mirar a disfrutar de la música! ¡Manos arriba, señores! ¡Manos arriba! ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa saliva? ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Quiso el destino y la azar, que terminar ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje de sus pupilas Fue mi ilusión volver a verte Sigo esperando esta suerte, estar contigo una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a ver Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a ver ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa saliva? ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Quiso el destino y la azar, que terminar ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje de sus pupilas ¿Cómo me voy a olvidar? Fue mi ilusión volver a verte Y así se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver ¡Ay, Julio! ¡Ok, nubes y caballeros! ¡Sus manos bien arriba! ¡Arriba! 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 ¡Que se va a bajar el pelo con las manos arriba! ¡El grito, señores! ¡Ahora con todos un día gringando! ¡Y cambo! ¡Y cambo! Soy vulnerable de tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante ¡Ahora con todos manos arriba, señores! ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito la gente de allá arriba! ¡Un saludo y un abrazo! Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¡Ahora! 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 ¡ El día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu barca de madera Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Brincavo, brincavo, brincavo Ya me acabé dos cartones Pome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza El olvido no ha llegado Ya tuve nuevos Y el olvido no ha llegado Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado ¡Que se escuche bonito Guadalajara! ¡Que se escuche bonito! ¡Que se escuche bonito! Se está haciendo tonto ¡Que se escuche bonito! ¡Que se escuche bonito! ¡Más fuerte! No llegas ¡Que se escuche bonito! ¡Que se escuche bonito! Mi mente no te olvida Te esperaño y te quiero Y por tu recuerdo He quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No se escuche bonito Guadalajara y 100% mexicanos señores Río Jalisco Noche No llega el olvido y por más que intento mi mente no te olvida Te extraño y te quiero y por tu recuerdo que he quedado en cero No llega el olvido se quedó dormido mientras yo me muero No llega el olvido se quedó dormido No llega el olvido de la vida No llega el olvido de la vida No llega el olvido de la vida No lloren por mí Yo ya estoy muerto Ya nada siento dentro de mí Les pido no entonen por mí Ninguna canción Ya mi corazón dejó de latir Ay, 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 ay Ya no puedo El vacío se ha expandido por mi cuerpo Ya la luz me ha abandonado por completo Yo sin ella ya no puedo respirar Yo sin ella ya no puedo respirar Ella robó mi vida entera Ella robó mi vida entera Pero le juro a cualquiera Morir por quererla Bien, vale la pena Ay, 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 ay Ya no puedo El vacío se ha expandido por mi cuerpo Ya la luz me ha abandonado por completo Ya la luz me ha abandonado por completo Yo sin ella ya no puedo respirar No lloren por mí Ella causó una enorme herida Que yo nunca logré resistir No lloren por mí Fui feliz al conocerla Ella robó mi vida entera Pero le juro a cualquiera Morir por quererla Bien, vale la pena Ay, 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 ay Ay, ay, ay Muchísimas gracias por ese apoyo Te verás que eres necio con tu corazón Porque sigues confiando ciegamente en el amor Aún sanan bien todas las heridas Ya comienzas a formar tu traducción De verás que eres necio con tu corazón Que pronto te olvidaste de tanto dolor No borras tan al prisa Hay más tiempo que vida Detente por favor Y vuelves corazón a caer una vez más En las redes del amor Jamás aprenderás Después de enamorar A pesar de tanto mal De tantas lágrimas De tanta soledad Y vuelves corazón A confiar una vez más A caer en el amor Después de tropezar Jamás ser que verás En el amor hay que esperar Solo llenarás Ay, amorcito Cariñito de mi vida De verás que eres terco con tu corazón Que pronto te olvidaste De tanto dolor No borras tan al prisa Hay más tiempo que vida Detente por favor Y vuelves corazón A caer una vez más En las redes del amor Jamás aprenderás Después de enamorar A pensar de tanto mal De tantas lágrimas De tanta soledad Y vuelves corazón A confiar una vez más A creer en el amor Después de tropezar Jamás entenderás Que el amor hay que esperar Solo llegarás Nos escuchan mujeres Más suerte el grito Inolvidable show presenta Justicia de vida Agua de la llave Que te vieron llorando Que te vieron temblando Que te vieron mirando al cielo y pidiendo alivio inmediato Que te vieron sangrando Y por más desvariando Que te escucharon gritando mi nombre Por las calles como a mí me escucharon Dice Así Como a mí me miraron llorando Por esos rincones así Como yo te quería Ahora sufre por mí A la vuelta Vete al diablo Cierra la puerta Bien por fuera No pierdas más tiempo aquí Todo esto lo has ganado Cuando me dejaste a mí Fuera de tu vida No molestes Hazme caso No te quiero ver aquí Ahora sufre por cien años Como yo sufrí por ti No me culpes por el daño Si no puedes ser feliz Es justicia divina Así Como a mí me escucharon gritando tu nombre de noche Así Como a mí me miraron llorando por esos rincones así Como yo te quería Ahora sufre por mí Da la vuelta Vete al diablo Cierra la puerta Bien por fuera No pierdas más tiempo aquí Todo esto lo has ganado Cuando me dejaste a mí Fuera de tu vida No molestes Hazme caso No te quiero ver aquí Ahora sufre por cien años Como yo sufrí por ti No me culpes por el daño Si no puedes ser feliz Es justicia divina Vamos a presentarles esto Agradeciéndoles a toda la gente que está presente Que Dios los bendiga hoy y siempre Porque no hay hombre en esta tierra Que no se borrache y se pierda por una mujer Grito, grito Para todos los que están echándole agua Y agua de la llave Eso Y así Después de tres botellas Esta fue mi historia Amigo mío Si no me falla la memoria Son muchos años Que la llevo en mi pesar Y así Es como tengo que vivir el día a día Llorando pa' olvidar esta melancolía Que no me deja respirar Que no me deja continuar por fin Vamos a morir aquí Más fuerte Que así soy feliz Mírense bien en este espejo mi amigo Y escúcheme lo que le digo No hay hombre sobre la tierra Que no se emborrache y se pierda por una mujer Oye amigues Tinguis Y como no nos vamos a emborrachar por las mujeres Si es lo más hermoso de este mundo ¡Arriba las mujeres! Chiquitita ¡Aaah! Y ahora Es hora de aceptar la triste moreja En el amor así es la vida de compleja Así como te puede dar Así te lo puede quitar al fin Y todos cantando fuertemente, dice ¡Vamos! A morir aquí ¡Más fuerte! Que así soy feliz Mírense bien en este espejo mi amigo Y escúcheme lo que le digo Hay hombre sobre la tierra Que no se emborrache y se pierda por una mujer ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Allá atrás la gente que se ha sentado ¡Mámonos arriba, por favor! ¡Mámonos arriba, por favor! Al final Perdí contigo Esta vez el destino Fue muy cruel No pude lograr Envejecer contigo Así lo has decidido Ahora lo sé ¡Mámonos arriba, por favor! ¡Mámonos arriba, por favor! ¡Mámonos arriba, por favor! Y aunque sienta morir Te deseo que seas feliz ¡Y esta vez! ¡Que te canto y te nombro! ¡Esta vez! ¡Una vez! ¡Esta última vez! ¡Que te canto! ¡Que te amo! ¡Es la última vez! Y orgullosamente Tampatíos Me va a matar No estar contigo Así lo has decidido Ahora lo sé Y aunque sienta morir Deseo que seas feliz Y esta vez Que te canto y te nombro esta vez Dicen que el tiempo viene pura herida Pues tal vez sea cierto y real en mi vida La mañana no habrá nada de esta deja pasión De lo que yo te amé tan solo queda ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Es típico, adiós! ¡Gracias!